¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La temporada motociclista española comenzó en Galicia, precisamente en un fin de semana, en el que el protagonismo lo tuvo con, la célebre ciclogénesis explosiva que puso en dificultades al motoclub Movetenamoto, que había preparado un recorrido por los montes de Oirisho, y también a los pilotos participantes. Desde primeras horas de la mañana, en el área de salida veíamos ya las trazas de un barrizal aderezado con mucho frío, viento y al final llegó hasta la niebla. Mientras el clima ponía la primera nota de dificultad, algunos preparaban la mezcla de las motos de dos tiempos con muchos menos. Tras la vuelta de reconocimiento, los pilotos llegaban abrumados ante lo que les esperaba. Los comentarios eran elocuentes, y hasta el favorito. El campeón de España Oriol Mena, el piloto de Usaber, explicaba a sus asistencias las dificultades del recorrido. Pero aún así, nada arredraba a los bravos pilotos gallegos, entre los que estaban, además de Jacob Agra con su KTM de Anca, los pilotos de Betaleiros, Giovanni Pérez y Anton Fernández. Por categoría, se fue dando la salida en esta primera prueba del Campeonato de España de Cross Country. Y los primeros en saltar al ruedo enfangado fueron los senior, entre los que Jacob Agra sobresalía tomando el mando de las operaciones. Ante ellos se presentaban dos horas y media de carrera, sobre unas ocho vueltas, a un largo y complicado circuito. A continuación fueron saliendo el resto de categorías, con cerca de 40 pilotos inscritos en total. La sorpresa vendría precisamente de parte del piloto Corriñez, Jacob, que a lomos de la KTM de Anca conseguía la vuelta rápida en la carrera, aventajando a un Oriol Mena que prefería tomarse con calma el inicio ante las condiciones climatológicas extremas. A partir de la primera hora, Mena pasaba a liderar la prueba, mientras por detrás de los dos líderes se libraba una batalla entre Jordi Kerr, el mejor junior, que marchaba en tercera posición, y Jaume Bertriu, el otro piloto de Usabe. Otro de los protagonistas gallegos era Antón Fernández, que con su veta se ponía a la cabeza de los senior B de dos tiempos. Su compañero Giovanni Pérez, por su parte, alcanzaba la tercera plaza entre los senior B cuatro tiempos, demostrando que el enduro es una especialidad que se le da bien a los nueve. Fuera de la clasificación de Campeonato de España, pero enfrentándose a las mismas dificultades, encontrábamos a otros gallegos, como Carlos Castro, Kim Rodríguez, Ricardo Couto o Felipe Vieite. A media mañana, la niebla se venía a unir a la lluvia, el viento y el barro, para acabar de ponérselo difícil a unos pilotos que ya iban empapados y ateridos. Irreconocibles ya bajo la capa de barro, sin poderse ver ni siquiera los números de sus flacas, solo unos segundos en las asistencias servían de tregua. Mientras el mecánico repostaba gasolina, los asistentes proveían de gafas y guantes nuevos. Algunos, como Antón Fernández, pedían papel para secarse antes de volver a pista. Y en medio de un paisaje fantasmagórico, y tras dos horas y media de demoledora carrera, el banderazo le supo a gloria a todos. Oriol Mena ganaba la general, Xaco perdía en extremis la segunda plaza a favor de Betrío, y Ramón Kerr ganaba en junior por delante de su hermano Jordi. Antón Fernández lograba la victoria en senior B dos tiempos, y Giovanni completaba el éxito del equipo con un podio en senior B dos tiempos. Precisamente en el podio, tras una reparadora ducha, volvía la sonrisa a los rostros de los pilotos. Arantxa Velda era la única mujer que superaba la prueba, y el triunfador Oriol Mena nos hablaba de las dificultades de este recorrido de Oirisio. La verdad es que ha sido una carrera complicada, la climatología nos la ha puesto muy, muy, muy difícil, sobre todo también la climatología que está teniendo la comunidad durante estos meses atrás. Nada, como siempre, un recorrido muy bonito y estilo Candas, ¿no? La verdad es que complicado, exigente, no te podías despistar en ningún momento. Y en cuanto a mis resultados, estoy muy contento. Empezar la temporada con un primer lugar siempre, pues, la verdad es que es agradecido. Sobre todo dar las gracias al equipo por el trabajo que ha hecho, a Eric, a Ferran y a mi mecánico Neil por el impecable trabajo durante todo el fin de semana. Y nada, esperemos que todo siga así, y ahora decidiremos si continúo el campeonato o no. En un principio habíamos decidido venir aquí para probar el terreno para la carrera del nacional que nos viene en un mes y medio o dos meses. Pero bueno, empezando el año así, creo que lo mejor va a ser terminar el año. También Jacob Agra nos daba una opinión tras bajar el podio. Empezamos el año con un enduro cross country, dos de verdad, dos de que fan, bueno, que o solo feito de acabar se haces a un triunfo para todos los que conseguimos acabar. O final un poco un sabor agridulce porque estuve en toda mañan en segunda posición. En la última volta, bueno, estuve en que entrar a repostar. No sabía muy bien las referencias que traía por atrás. O final fiz en tercero. Pero bueno, contento. Esa, unha pena que forzando un poquillo, penso que podía haber estado en la segunda posición. Pero bueno, son las carreiras, es importante iso, haber disfrutado. Empezar a coñer o ritmo para, bueno, ahora empezamos a temporada enduro e a ver este ano si podemos estar otra vez loitando polo campeonato. Antón Fernández y Giovanni Pérez tenían cara de satisfacción tras superar la prueba. Bueno, pues eixo foi un día duro porque había moito barro, facía moito frío. E os pasos, había varios pasos de agua que estaban muy blandos. Había moitas motos clavadas, sempre buscando variantes. E bueno, foi se facendo a carreira poco a poco, fomos aguantando, salimos bastante ben. E fomos aguantando todo o tempo, non podía levar nin gafas na moto, polo barro. E pasamos bastante frío. Fixen dos repostajes, un poco más largo. E pues no segundo tuven que parar a botar un poco de gasolina e listo. E nada, muy ben, fixen un primero señor B dos tempos, o sexto scratch. Encantado. Foi una carreira dura pola meteorología, complicouse moito terreno. En canto, o meu caso particular, pues terceiro, contento con o resultado, a pesar de que non anduve en todo ben que me gustaría. E ahora quizás fagamos o campeonato completo, visto que o compañero de equipo ganou na soca categoría, temos opción de alcanzar bons resultados. Una prueba que muchos recordarán como la más dura de su carrera. ¡Suscríbete al canal! La Federación Gallega de Motociclismo celebró su gala de campeones correspondiente a la temporada 2012. Una temporada en la que se celebraban las bodas de plata de esta federación, que en 1987 inició su andadura deportiva. A este acto celebrado en Vigo acudieron más de 400 pilotos, motoclubs, comisarios y personal técnico de la propia federación, así como numerosos aficionados. Buenas tardes, bienvenidos a esta gala de campeones que hemos empezado, como habéis visto, con unas imágenes que bien pueden ser el resumen de todo lo que ha sido una apasionante temporada motociclista gallega. Los primeros protagonistas de la noche fueron los pilotos gallegos que consiguieron títulos en las seis especialidades convocadas. Quadcross, enduro, motocross, supercross, trial y velocidad. Con varias categorías, a su vez, dentro de ellas. Este año sin duda destacaron los pilotos de las categorías inferiores, alevines y juveniles, prácticamente en todas las disciplinas convocadas. Pilotos, en algunos casos, con apenas ocho años, que ya se desenvuelven muy bien en el mundo de la competición. Otra nota destacada fue la participación femenina, en este caso reservada a las dos especialidades de montaña, el enduro y el trial. En ambos casos, con un podio bien completo de chicas que deben de servir de ejemplo a muchas otras. Y por fin llegó la segunda parte de la gala, en la que el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, José Bernárdez, premió a los pilotos gallegos que este año consiguieron títulos a nivel nacional. Una cosecha en la que hubo motoclubs que también cumplen sus bodas de plata, como el motoclub Borballo de Ferrol. Pilotos de trial como Verónica Miguens, tercera clasificada en la Copa de España de Féminas B. Bueno, y ahora estamos con Verónica Miguens, que este año ha recogido sus frutos, tanto en Galicia como en el Campeonato de España. ¿Podemos decir que en 2013 vas a seguir en los mismos frentes? Bueno, se va a intentar, vamos a entrenar todo lo posible para mejorar este año. Este año nos falta un poquito todavía, incluso para conseguir un puesto también en el podio de clásicas. Pues a ver si mejorando para el año se puede conseguir y los títulos que podemos intentar lograr de nuevo. O sea que en principio Campeonato de España, casi seguro Campeonato Gallego. Sí, estamos mirando por patrocinadores y a ver el presupuesto que hay para esta temporada, compaginar las carreras que no coincidan unas con otras y aún estamos planteándonos el calendario. Bueno, Verónica, yo no quería desaprovechar esta oportunidad para que le dijeras a todas las espectadoras de Motoren V, concretamente a las espectadoras que tiene bonito el motociclismo, para que las chicas se puedan ir animando más. Pues es un deporte muy bonito, nada de riesgo, muy técnico y súper divertido. Así que os animo a todas que lo practiquéis, sea tanto a nivel profesional como amateur. Así que adelante, mucho gas. Hubo sobre todo una amplia representación del mundo del quadcross, con el motoclub Bosqueimados de Alimia en cabeza y pilotos como Francisco Álvarez Nieto y David Loureiro, segundo y primero respectivamente en el Trofeo Nacional de Iniciación. O también Daniel Remuiñán, el subcampeón de España en Q2. Ayudado por sus muletas, al estar recuperándose de una lesión, subió al escenario Arón Bernárdez, el endurista de Cangas, subcampeón de España de Enduro 3. Entrevistamos a Arón Bernárdez, que nos va a contar cuáles son sus planes para esta temporada 2013. Pues bueno, esta temporada, bueno, empiezo un poco lesionado en la caída del año pasado, pero bueno, fiché ayer con Usbarna, España, y nada, haré el campeonato de España en Enduro 3, con la 302 tiempos, y bueno, haré alguna prueba del Mundial si puedo. Y nada, quiero encadilarme así un poquito también para ver si al fin de año hago el Dakar, que me gustaría hacerlo y conseguir sponsors, y bueno, a ver si con Usbarna me dan la posibilidad de hacer el Mundial de Rice, o entrenar un poco para poder hacer el Dakar, y me gustaría, es un asunto que tengo, y a ver si puedo conseguirla, y espero ganar el Campeonato de España en Enduro 3, y nada, y a ver, a ver que todo, si sale bien. También en el desfile de premiados pudimos hablar con Gabriel Marcelli, el joven trialero que venció en la Copa Nacional de Trial Juvenil. Bueno, y ahora con nosotros está Gabriel Marcelli, que ha tenido un año 2012 redondo, donde prácticamente ha ganado todo en lo que ha participado, ¿no? Bueno, sí, con un poco de suerte en los dos campeonatos que he hecho, pero bueno, sí, bastante bien sido. Bueno, y para este año 2013, ¿qué categorías vas a hacer, qué campeonatos, y cuáles son las aspiraciones? Bueno, pues no estamos seguros aún, no sabemos si hacer cadete en el español y senior B en el gallego, o hacer juvenil 125 igual que este año en el español, y también junior este año en el gallego, no sabemos aún, no estamos seguros. Y también compartimos minutos con Rubén Fernández, que por segundo año consecutivo se trajo para Galicia el título de Campeón de España de motocross en categoría promesas. Bueno, Rubén Fernández, ya lo vieron la semana pasada, en nuestro programa ha dado el salto a 125, hoy ha estado aquí en esta gala de campeones recogiendo los trofeos del 2012. Para el año que viene también con aspiraciones a volver a recoger trofeos a nivel nacional, ¿no? Sí, primero a ver si tenemos que, a ver si cogemos del campeonato gallego, y después a ver si también del nacional, que esperaremos poder hacer un buen resultado, ¿no? Bueno, ¿cómo va esa adaptación con la KTM? Ya te hemos visto en imágenes, lo llevas muy bien, yo diría que para un chaval de 13 años, pues ya tienes un nivel muy aceptable antes de empezar la temporada, ¿no? Sí, la verdad es que a la moto estoy muy cómodo y a andar voy bien. Lo que me falta es un poco de fuerza, que a uno la sujeto bien, los baches y eso, y a coger físico también tengo que... Te vamos a ver precisamente en el campeonato de España en Tabuesa también, un circuito gallego donde pueden venir los aficionados a verte, ¿no? Sí, es un circuito muy bonito y a ver si intentaremos hacerlo lo mejor posible, además que nos queda cerca de casa. Bueno, pues mucha suerte, Rubén, en este año que empieza. Gracias. Una gala de campeones en la que se demostró, una vez más, la fuerza en cantidad y calidad de los pilotos gallegos. Directamente llegado del Salón de Detroit, vemos esta novedad dirigida a un público muy elitista, seguramente de otros continentes y que difícilmente veremos por nuestras calles. Se trata del Bentley Continental GT Speed Descapotable, que la propia marca ha definido como el descapotable de cuatro plazas más rápido del mundo y que fue presentado en sociedad por Wolfgang Schraber, director de la marca. Lujoso y refinado, este GT Speed incorpora un motor de 12 cilindros biturbo de 625 caballos y tracción a las cuatro ruedas. Se maneja a través de una caja de cambios automática de ocho velocidades. Y el resultado es que la señoría al silueta del Bentley se desplaza de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4,4 segundos, mientras que su velocidad máxima se sitúa en 325 kilómetros por hora. Eso sí, no le pidan mesura en su consumo, que nunca bajará de los 15 litros a los 100 kilómetros y de ahí para arriba, o a sus emisiones de gases de 347 gramos por kilómetro de CO2, lo mismo que tres utilitarios europeos juntos. En el interior no faltan ni la característica tapicería de piel, ni la madera y el aluminio lujosamente tratados. En el lado contrario de la sostenibilidad, la marca americana Cadillac, perteneciente al grupo General Motors, presentó en Detroit el ELR, un coche eléctrico de autonomía extendida que comparte plataforma con el Chevrolet Bolt y el Opel Ampera, pero que en este caso se ofrece con carrocería Coupé. El propulsor eléctrico brinda 209 caballos de potencia y su autonomía es de 56 kilómetros. La extensión de esta autonomía se produce cuando rebasamos esta barrera, para lo cual se pone en marcha un pequeño generador de gasolina que recarga las baterías y que permite circular durante otros 480 kilómetros más sin repostar. Este coche se lanzará primero en el mercado americano en 2014 y después llegará a Europa. Y cambiando de continente de nuevo, desde Japón nos llegaron ya las imágenes de uno de los coches más esperados por los amantes de la marca Honda. El SUV de tamaño pequeño que podrá competir con el Nissan Juke, Renault Captur y Opel Mokka. Apenas unos esbozos revelan cómo será este coche que todavía tardará un año en estar listo para su venta. También Honda mostró lo que será una reedición del deportivo NSX, que en América se venderá bajo su marca de lujo, Acura. El nuevo NSX apuesta en este caso por una motorización híbrida formada por un motor V6 de gasolina de 400 caballos y tres motores eléctricos. Una auténtica bomba con tracción integral y visos de convertirse en rival de los deportivos europeos. Les dejamos con el Honda NSX para acabar hoy el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!